No está malo No está malo Oh Cuando veía que ponía mal la cara Le hace mucha gracia Creo que no va bien Si con la tonteria voy a ser... Eh... terapeuta Si que es cierto Porque si que es cierto que no hay un grupo de alivias que está ocupando alrededor de toda mi vida sin alivias que eres propio. Porque están todos tocadísimos de la cabeza. Creo que no se libra ni uno. Y el que más parece el que se libre, es el peor. ¿Sabes por qué dije? Siempre bromea. Siempre está no sé qué. Siempre está no sé cuál. A esta algo le ha tenido que pasar. Algo chungo. No tiene sentido. No, pero en cuanto algo toca pinga a mi si me toca. Tú lo has hecho. De hecho, tú. Como consigo, me han pasado días de lo que yo he hecho. De hecho, tú. Como consigo, me ha pasado días de... A mí si me toca. Tú lo has hecho. De decir, no quiero hablar. Y estar, a lo mejor, una hora callados. Luego ya de decir, vale. Y después de empezar a hablar. ¿No ha dejado el tema? Sí. ¿No ha dejado el grupo? ¿O lo puede decir? ¿O fue? ¿No? ¿No ha dejado el tema? ¿No? Tú tienes mucho suerte de que me has pillado en la época que hablo todo. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, todas estas conversaciones que hemos tenido a lo largo de estas horas. ¿No? 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 y lo va a coger y lo va a hacer 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 concreta de hecho de hecho pero si es una persona que saque los temas de la persona que saque los temas y lo va a hacer y que pasé para avisa a mi y que va a hacer un punto de verte yo siento contigo y con la persona que hago de chico y me siento antes de que pudiste me lo saltas y una conversacion de 5 horas y me quedo como ¿Cómo que lo sabes? ¿Cómo que lo sabes? Me va bien ¿Qué piensas mucho? ¿Qué piensas mucho? ¿Qué piensas mucho? Lo piensas muchísimo Eso me da cuenta ¿Sabes cómo me doy cuenta? Esto te lo hago así ¿Sabes lo que haces cuando sobrepiensas mucho? Te tiembla la mirada Te tiembla la mirada Pero te tiembla así En plan de no sé qué hacer No sé qué decir Ahí es cuando me doy cuenta de Te voy a sacar yo El tema Estás pensando ¿Cómo sacarle el tema? 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 ¿Esta persona me ha quedado fumada? Claro Claro, a ver, yo como mucho... Si, yo si... Si algún día saco lo de vaya fumada... Se le ha entrado... Claro... Pero... 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 Es que ya funciona... A ver... A ver... A ver... A ver... A lo mejor me equivoco... Pero es que a lo mejor me equivoco... Pero es que a día de hoy todavía te cuesta... Porque a día de hoy... Eh... Me has dicho... Cada cosa que digo... Y por qué sigues haciendo esto... Pero que no te lo pregunto en el momento... Porque... Esa es que... No sé... No sé... No sé si... Si va a ser... Porque ya hay temas conmigo... Que es mejor nunca indagar... Nunca... Y yo soy... Y yo soy muy consciente de que... De que la gran mayoría de gente tenemos... Que se mata... No sé... 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 Bueno, pues son 50 euros la terapia Así que esto es 50 besos Las putas cobran Me acuerda llevarte todo Necesito mi móvil Ya me va pidiendo Si es que Si es mío No sabe de qué me está hablando Traumas 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 Es curioso porque justamente estamos hablando de traumas Matando al Wither Dentro del dole ¿Tú qué has hecho con el as? ¿Está bien? Tengo miedo de lo ser yo Muchas gracias. 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 Gracias.